Un buen día para todos, señoras y señores. Aspiremos que así sea. Yo tengo una, este momento, un WhatsApp enviado por el conocido médico capitalino, doctor Reinaldo Páez. Él me dice lo siguiente. Alianza Páez se tomó las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Mientras todos dormíamos, mientras todos dormíamos, hay esta posibilidad de que hayan ocupado actores distintos a los que espontáneamente convirtieron la intersección de la avenida 6 de diciembre con Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, ¿no? O Portugal, Voz Mediano y Eloy Alfaro. Eso es lo más, Voz Mediano, Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Entonces, seguramente los vecinos del lugar, porque el doctor Páez vive por ese sector, constataron una ocupación al epicentro espontáneo que habían localizado o habían definido como un escenario de concentración y de protesta la gente no oficialista, es decir, la ciudadanía. Es lo que estamos confirmando este mismo instante. Vamos a tener este, aquí hay un audio, un audio de WhatsApp. Y aquí está. Alianza País se tomó las instalaciones. Vamos a ver si el doctor Páez nos podría reconfirmar esto. Él es muy vecino a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Sería una actitud provocadora innecesaria, ¿no? innecesaria. Pero estamos hablándoles en un día nublado acá en la ciudad de Quito, totalmente nublado, una mañana muy fría, oscura, pero estamos animados a ofrecerles la mejor y más oportuna información, la oportuna y más importante información de todo este trajín político que está viviendo el Ecuador. Ayer el escenario y la tarima espontánea del Consejo Nacional Electoral se tomaron el binomio de creo la siempre compañera tan valiente y tan decidida como es la esposa del candidato Lazo y tranquila, pausadamente la figura del señor alcalde de Quito él busca a toda costa conflictividades o que le saquen a luz cosas que este momento se tiene entendido en Brasil las cosas están proyectándose a que sean utilizadas por sus adversarios políticos y con eso no digo más pero todo lo que usted necesita saber y de manera interpretativa estamos aquí en democracia para poder ofrecerles todas las informaciones si hay segunda vuelta lo dijo el propio presidente del Consejo Nacional Electoral no es que se le escapó mi invitado de primera hora César Montúfar ex-candidato al Parlamento a la Asamblea Nacional está con nosotros ya habrá momento para comentar los resultados pero este instante lo que requerimos es uniformar cohesionar y obviamente mantener informado al espíritu quiteño es Quito Pichincha y el resto del país que espontáneamente se van cohesionando para enfrentar lo que usted denominaría la mañana de este miércoles 22 de febrero no sé el comienzo del final o el final del comienzo porque escepticismo hay en ambos bandos ayer hubo esta inversión gracias a una pregunta del millón una pregunta importantísima que formuló un colega del diario La Hora me parece y este colega le dijo claramente lo que a continuación va a elaborar precisamente el doctor César Montúfar de veras de veras que fue una pregunta muy importante en Hora oportunísima y al personaje que había que formularle estamos también recibiendo a nuestro compañero el periodista Marlon Puertas le invitamos a que ocupe una de nuestras sillas de la mesa democrática de la cadena de las libertades públicas señor doctor Montúfar le he prevenido y le 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 pido comedidamente un micro una micro interpretación de lo que podría estar ocurriendo este mismo instante acá en la ciudad capital y en el resto del país también fue sintomática la presencia en el despacho del mismísimo alcalde Nebos de personajes como León Roldós y otras figuras políticas del puerto principal que estaban comprometiéndose aunque como que iban a a organizar el juicio final de la historia o algo por el estilo arrastra por propia decisión el señor alcalde le bota una fecha pero después de carnaval mitad de semana para organizar mejor una multitud que él calcula de 30 mil personas ya nos comentará el que conoce de ese escenario porteño que es el periodista Marlon Puertas pero también el doctor Montúfer pasa la mitad del tiempo aquí en Quito y la otra mitad del tiempo en la ciudad de Guayaquil y otras latitudes del país un político que se mueve con bastante frecuencia y éxito aunque me parece que los resultados le han sido adversos pero contestemos primero a la coyuntura que supone usted va a ocurrir el día de hoy señor doctor Montúfer muy buenos días muchas gracias Gonzalo un saludo a todos amigos de Radio Democracia y un saludo también a Marlon y a Sebastián que se está incorporando en este momento y a usted permítame Gonzalo que antes de de hacer el comentario que usted me solicita de un agradecimiento muy especial y sentido de corazón a todas las personas que en todo el país apoyaron la candidatura de mi persona y la candidatura de las candidaturas de concertación lista 51 estamos muy agradecidos estamos contentos por el resultado a pesar de que no alcanzamos una curul pero ese agradecimiento y ese reconocimiento a las personas que confiaron en nosotros segundo Gonzalo permítame que solo hago una pequeña información es importante para nosotros y para mí personalmente informar a la ciudadanía porque fue un acto de campaña el día de ayer yo reconocí la firma en el juicio en la denuncia que por peculado le presenté al vicepresidente de la república Jorge Glass eso lo hice en el marco de la campaña y el día de ayer fue citado a la fiscalía y reconocí la firma así que ese juicio o esa denuncia va voy a estar vigilante y voy a aportar con lo que yo más pueda de información para que ese proceso se lleve adelante y tenía que informarlo porque podría pensarse que fue solamente un acto de campaña yo ayer reconocí la firma y continúo en ese proceso paso a la coyuntura Gonzalo yo creo que el día de ayer fue un día importante un día que no debió ocurrir lo que ocurrió ayer no debió pasar porque los resultados debieron darse con tranquilidad de forma transparente sin ningún tipo de dilación sin ningún tipo de misterio en la misma noche del proceso electoral domingo o máximo en la madrugada de lunes así es como ha ocurrido siempre son resultados de todas formas extraoficiales se entiende que el resultado oficial se tendrá que dar cuando el escrutinio termine y ya de manera oficial perdón por la tautología por el propio Consejo Nacional Electoral pero es extraño y lesivo para la credibilidad del proceso democrático para la credibilidad del Consejo Nacional Electoral que se demore tanto que incluso ponga una fecha posterior porque en realidad nos dijeron que iban a informar el día jueves pero creo que la presión de la ciudadanía la presión de los distintos estamentos de la opinión pública y la presión sobre todo del pueblo de Quito yo creo que nuevamente el pueblo de Quito en las calles en esas multitudinarias manifestaciones en las que hemos participado en las que yo he estado presente y hemos estado presentes junto a otros ciudadanos miles de ciudadanos es lo que ha causado yo creo que este efecto democrático y espero que lo que ocurre el día de hoy sea sencillamente un desenlace de la declaración tardía del día de ayer pero importante del día de ayer en donde nuevamente como usted acaba de decir la prensa ecuatoriana cumple una función fundamental yo creo que esa pregunta del periodista de la hora en este momento se me va el nombre pido disculpas por eso pero creo que se merece un reconocimiento de todos los ecuatorianos porque con esa pregunta cuando le hace le pide una clarificación y ampliación al presidente del consejo nacional electoral sobre si habría o no segunda vuelta creo que el asunto queda queda saltado eso no debería ser así es decir una declaración de segunda vuelta no puede darse en la repregunta de un periodista eso es absurdo eso es inaudito es hasta risible pero bueno lastimosamente así ocurren las cosas en el ecuador lo importante es que esté allí y bueno habrá tiempo para comentar sobre lo que viene después yo creo que la segunda vuelta va a ser una segunda vuelta durísima una segunda vuelta que va a requerir de una unidad total de las fuerzas democráticas del ecuador pero bueno eso si me permite tal vez podríamos conversar después no es importante que le pidamos a usted mismo si notó en el curso de la campaña sus contactos ciudadanos si notó que la técnica o la táctica la estratagema utilizada por el partido de gobierno fue hacer fue polarizar por el por el nivel socioeconómico o estratificó digamos su apoyo dicen reiteradamente de los dirigentes de Alianza País allá están los ricos allá están los empresarios allá están los explotadores allá está la gente de dinero acá estamos con el pueblo el pueblo pobre el pueblo que ha recibido el resultado de nuestras políticas sociales y al que le estamos ofreciendo con Lenín a la cabeza nuestro candidato tales y tales cosas entonces eso no le da a usted la idea de que piensan socioeconómicamente polarizar digamos al electorado tal vez esa es una estrategia discursiva Gonzalo habría que hacer un análisis ya más pormenorizado de cuál es la composición socioeconómica del voto pero usted ya nos gana la segunda vuelta pero a mí me parece que no es así el contacto que yo he tenido durante estos meses y medio y antes durante ustedes que han estado en una fuente clientelar yo siento que el apoyo el apoyo a Alianza País es un apoyo importante y que se da en todos los estratos sociales no es un apoyo de un solo sector no es un apoyo únicamente en una ciudad es un apoyo nacional es un apoyo que se da como decía hace un momento en los sectores altos medios y bajos a veces me parece en los sectores más altos donde más apoyo recibe Alianza País doctor Montufa quienes están en los poderes altos de Alianza País los nuevos ricos tal vez yo siempre he dicho que nos gobierna una casta política parafraseando parafraseando a Pablo Iglesias estoy hablando de dos actores mediáticos Pablo Iglesias y una casta política es un grupo económico y político que tiene negocios mafiosos en que se mezclan la política y los negocios transnacionalmente yo creo que esa es la realidad los negocios son mafiosos a la llamada a la llamada a la llamada partidocracia reemplazó esta casta política y esos son los que mandan incluso dentro de Alianza País habrá militantes que tienen principios que sinceramente apoyan un proyecto igualmente el pueblo que simpatiza con ese proyecto político que merece todo el respeto por tener una posición pero es una casta la que gobierna y esa casta está imbuida atravesada por intereses económicos políticos negocios políticos y económicos todos mezclados que creo que ventajosamente para el país ventajosamente para América Latina pronto van a quedar de velados creo que esta cobertura este maquillaje de ética este maquillaje de buenas intenciones de esta casta política que los gobierna va a quedar pronto de velado y me parece a mí que para eso los días están contados pronto el Ecuador y América Latina va a tener una yo creo que el tema de Brecht es quizá el tema que va a quebrar este gran espejismo de revolución ciudadana de ética que se ha consolidado en el poder y que en el Ecuador sigue teniendo una fuerza política importante si el tema es que especialmente focus la importante agencia de investigación periodística de la cual es miembro nuestro queridísimo y respetado compañero aquí presente sabe perfectamente que la investigación no ha afectado digamos mayormente en los estratos sociales más desinformados más pobres pobres de información porque no obstante que ustedes han hecho un trabajo parece que la gente no logra sintonizar la gravedad de los negociados que se han hecho durante 10 años o es otra forma de de ser humano que tenemos al frente a veces no ustedes incluso que son analistas más comprometidos con los libros con las ciencias sociales con la información privilegiada no alcanzan a entender el comportamiento político electoral de la gente a sabiendas de que lo que la prensa ecuatoriana le ha entregado con un esfuerzo increíblemente grande significativo votan al contrario votan a favor digamos de los actores de corrupción más importantes entonces o son de una habilidad impresionante deben estar sonriendo los nuevos ricos oyéndome lo que lo que digo pero como contemplan ustedes esta que es una realidad y uno dice dios mío o son de la misma condición tenemos que hacer una operación una cirugía muy significativa en la ética social en nuestro país o simple y llanamente la gente no ve lo que tiene que ver y se adueña de circunstancias de los mismos chúas como decimos en mi tierra otavaleña tenga la gentileza gracias gracias Gonzalo buenos días a toda la audiencia buenos días aquí también a los compañeros a César Santiago bueno yo creo que la gente los ciudadanos la mayoría del país inclusive si se entera en parte porque son temas complejos además estos Gonzalo pero si llega a tener conocimiento de lo que ocurre con el manejo de los fondos públicos finalmente creo que llega ese tipo de información ¿cuáles son los estratos que identifican con mayor con mayor entendimiento digamos las cosas en los sectores populares a ver se informan yo creo que llegan a entender obviamente o sea son gente que lee por supuesto y llegan a entender que lo que está en juego son los fondos públicos mal manejados pero también hay que darle la parte al gobierno que tiene una una reacción inmediata y ha jugado en este caso muy hábilmente y rápidamente siempre ¿qué hace con su maquinaria el gobierno? el gobierno con toda la maquinaria que tiene entonces revierte las cosas de pronto casi que de acusado se convierte en acusador que es lo que ha hecho en todo el tema petrolero e incluso en el tema Odebrecht también pasa al siguiente plano que es el de sentarse el gobierno a juzgar cuando en realidad debería ser todo lo contrario entonces entre tanta información que sale entre todo este lodazal que se ha formado en el país finalmente la población un porcentaje siempre no hay que generalizar evalúa ¿no? pone en la balanza todos los hechos y dice a ver esto se está diciendo pero este gobierno me ha dado tantas cosas y eso también es un punto y un peso grandísimo que tiene el gobierno a su favor de la labor social y la construcción de la estructura en esos estratos sí, sí, sí en esos estratos entonces sumémosle a eso lo que le ha dado a lo que le ofrece el candidato del gobierno que le va a dar que son casas gratis que son el bono y gratis también algunas 190 mil casas dice que las va prácticamente a regalar el incremento del bono ellos saben a dónde apuntan ellos saben cuál es su nicho entonces dicen allá el nicho de los más pobres los que reciben el bono ahora reciben 50 levantaron la expectativa de que ahora va a ser el triple hasta 150 pensiones para las personas de la tercera edad más bonos nuevamente el nicho más pobre que su fuerte ha reforzado esa presencia y esa militancia eso también yo veo que es muy fuerte en Alianza País es gente que cree casi que a ciegas en lo que dice su líder porque no hay más líder es en realidad pero su líder Correa que pese a que está tan golpeado en su credibilidad sigue teniendo esa entrada y la gente le sigue teniendo cierta fe a lo que él dice entonces es un segmento duro vemos que casi el 40% de los votos válidos se ha ido para Alianza País ¿cómo lo escribe usted el carisma de verdad que exhibe en cada acción en cada mirada en cada tarima en cada balcón el presidente Correa ha llegado a su clímax porque figúrese después de todo lo que ha ocurrido con su administración en términos éticos estamos viendo que los resultados son a la par digamos para sus opositores y también para sus seguidores entonces algo más tienen que los sociólogos y los cientistas sociales descubrir correcto yo no soy sociólogo pero soy observador de todo lo que nosotros solo preguntamos así es de lo que está ocurriendo Gonzalo pero tiene tiene su entrada y yo creo que la gente sobre todo como le digo la gente que ha recibido los beneficios le sigue teniendo cierta fe fe ciega fe ciega no importa que se saquen papeles tal vez no importa incluso tal vez no importa que salga ya después la lista de Odebrecht tal vez ni eso ya la gente que cree ciegamente en este proceso en este proyecto político así es y en este actor entonces tal vez digan bueno ya salió pero no importa no importa porque si nos ha dado y nos ofrece seguir dando también cosa o fe que no despierta tal vez la otra candidatura hasta por su propia personalidad yo veo y eso tal vez más adelante lo comentaremos Gonzalo el tema de Guayaquil el reparto político de Guayaquil en efecto que vemos que se ha dividido en tres tajadas y la tajada más pequeña le toca a Guillermo Lazo entonces y queda en el aire en el volando el segmento de Cintia Viteri que no creo que sea tan fácil endosar ese porcentaje a la candidatura de Moreno per se o porque salga doña Cintia a decir que va a votar por Guillermo Lazo ahí van a tener un trabajo muy fuerte que hacer porque ese segmento ese nicho también de Cintia Viteri está justamente creo yo en el mismo lugar donde no tiene Alianza País que son los segmentos más pobres de la ciudad yo creo que ahí ha quedado un trabajo pendiente de Guillermo Lazo creo que ha captado la clase media de Guayaquil obviamente también la clase alta pero en los sectores suburbanos en los sectores de invasiones los sectores que siempre se dice ni siquiera la alcaldía los reconoce como parte de Guayaquil porque son invasiones recientes ahí está la verdadera fortaleza creyó de gobierno y también la fuerza que tuvo Cintia Viteri ahí parece que Lazo todavía no entra y que él llegue a entrar en un mes que es el tiempo de la segunda vuelta de la campaña de segunda vuelta va a ser bastante complicado entonces que se pongan a pensar que la gente en estos momentos no está pensando en la cara bonita o en el movimiento político tal sino en lo que le ofrecen y a quién le va a creer lo que le ofrecen y es una población acostumbrada a 10 años a un gobierno de subsidios de regalos es una población que en eso sí el gobierno ha hecho por un lado el bien de ayudar a la gente pero por otro el mal que es lo que ofrece Lazo un millón de empleos pero el otro ofrece casas gratis o el otro no ofrece y yo no ofrezco un millón sino 250 mil por año en cuatro años sí pero vamos pero vamos pero sí pero vamos al no sumó Lenín adecuadamente al fondo del asunto en esencia claro debería pegar bien también la oferta del millón de empleos pero creo que pega un poquito más que le ofrezcan triplicar el bono entonces mire el efecto ya a nivel social de un gobierno dadivoso de un gobierno acostumbrado a con la plata que tenía obviamente a crear clientelismo político está cosechando está cosechando lo que ha trabajado durante 10 años y ese es el resultado de ahora no debería sorprender tanto porque es un trabajo de largo tiempo que en estos momentos que lo necesita urgentemente porque es lo último que tiene además salió la población a darle el respaldo partido dadivoso y mucha gente yo creo que sin sin mucho ánimo de querer censurar esta apertura que ha dado a la caridad prácticamente el pueblo ecuatoriano la califica de actitud indigna y ellos no están para analizar desde el punto de vista muy ético muy sociológica o éticamente la cosa pero en fin este es el resultado y estamos viendo entonces la polarización es la que a mí me me interesa que se digna en analizar mire usted que una ambivalencia en Guayaquil por ejemplo el alcalde Nevod una especie de ambivalencia no obstante que hemos visto del apoyo total que le ha ofrecido a su candidata Cintia Viteri ha paseado con ella ha arriesgado con ella y bueno ha estado ahí pero en algunos episodios como que ha perdido digamos esa voluntad férrea de unidad guayaquileña a favor de su candidata entonces se le vino Guillermo Lazo y es por la por la colisión que en el tiempo ellos han tenido han registrado en su amistad que antes era una amistad férrea el alcalde el alcalde Nevod el mismísimo presidente Febrez Cordero encargaron a Lazo tareas muy significativas yo recuerdo que el alcalde Nevod le ofreció la administración que fue además muy exitosa de Lazo del centro de estacionamiento de la ciudad de Guayaquil el terminal terrestre que lo transformó lo convirtió en ese sentido pues ha dado demostraciones de que es un buen administrador y por eso el éxito en su vida bancaria profesional comercial empresarial más que todo pero que a donde quiero yo llegar porque ha perdido liderazgo en Guayaquil Jaime Nevod se puede afirmar aquello le recibimos con especial afecto Sebastián tenga usted muy buenos días el maestro universitario Sebastián Mantilla en la cadena democracia Osalo gracias por la invitación buenos días buenos días a CESA igualmente a nuestro colega periodista Marlon Puertas y a toda la ciudadanía que tiene el gusto de escucharnos antes de contestar su pregunta Gonzalo solamente permítame hacer dos precisiones sobre lo que acaba de decir César y Marlon primero aunque ya hoy día se anuncia en los en los medios de comunicación incluso en la prensa de que a través de esta entrevista que dio el presidente del consejo nacional electoral Juan Pablo Pozo de que hay segunda vuelta yo lo que creo es que hay que esperar con mucha prudencia hasta el pronunciamiento digamos oficial del consejo nacional electoral donde ya se anuncien los resultados y se anuncie digamos claramente de que va a haber una segunda vuelta porque el día de ayer también han pasado situaciones un poquito extrañas un poquito turbias que llenan de preocupación a la opinión pública y eso tiene que ver por ejemplo con esta carta que acaba de enviar el señor José Serrano al presidente del consejo nacional electoral para presionar para mencionarle no solamente su desacuerdo con el hecho de que se haya pronunciado en esa rueda de prensa de ese modo sino también no solo es un llamado a la atención una queja sino es también una situación de presión sobre el presidente del consejo nacional electoral igualmente han habido una serie de rumores de que se está movilizando gente de que están convocando hoy día a las calles a funcionarios o seguidores de Alianza País entonces hasta que no hay un pronunciamiento oficial de parte del presidente del consejo nacional electoral yo diría no podemos cantar victoria es decir no podemos anunciar o decir que va a haber una segunda vuelta sobre el tema de la polarización yo creo que estos 10 años de gobierno han servido justamente para dividir al país y creo que el país todavía sigue dividido no solamente digamos además por este problema que yo podría decir que tenemos no solamente una crisis social una crisis económica sino una crisis ética una crisis ética que rosa principalmente a los grupos de poder y el grupo de poder que gobierna este país entonces creo que eso también es producto de eso bueno y porque un poco han votado de un modo y de otro creo que hay varios factores Gonzalo hay varios factores factores que tienen que ver desde el punto de vista como le digo esta división que se ha querido generar entre ricos y pobres que es una digamos una división también hasta cierto punto ficticia justamente como para tratar de del partido de gobierno tratar de liderar esa tendencia digamos de voto pero por otro lado también hay explicaciones por ejemplo ya en la misma presentación de la misma campaña electoral es decir en el diseño del mensaje el diseño de la estrategia y creo que en ese sentido el señor Lazo aunque está ofreciendo por ejemplo un millón de empleos creo que su oferta de campaña va a tener que ser de alguna manera mucho más enfocada a los territorios y a los territorios principalmente donde no ha tenido cierto apoyo o un apoyo mayoritario y este caso por ejemplo es Esmeraldas puede ser Manaví y le digo Manaví y Manaví especialmente no creo que Alianza País tenga tanto apoyo como se menciona sino también creo que uno de los sitios donde se presume que ha habido fraude y fraude de manera escandalosa es Manaví y creo que en ese sentido también no tiendo yo tampoco a decir que esa es la expresión popular habría que tomar entre comillas un poco los datos presentados por el Consejo Nacional Electoral pero trabajar también en provincias y en zonas como por ejemplo Guayas las declaraciones del alcalde de ayer fueron positivas está convocando una gran marcha en Guayaquil y es una gran marcha por la defensa de la democracia pero también un poco para fortalecer la candidatura de Guillermo Lazo y creo que en ese sentido me parece positivo pese a que de alguna manera si uno ve lo que pasó anteriormente es decir que la oposición no pudo unificarse no pudo presentar candidatos de unidad y un poco el voto por ejemplo en el caso de Guayaquil se dispersó entre Guillermo Lazo y Cintia Viteri que eso no debía haber pasado igualmente en el resto del país me parece positivo que ahora finalmente el alcalde Nebot y Cintia Viteri den un apoyo importante a Guillermo Lazo y creo que sí aunque dice Marlon que eventualmente los votos no son fácilmente endosables pero yo creo que está claro si es que uno interpreta claramente los resultados electorales yo creo que el techo de alianza país está en un 30-35% Gonzalo y creo que hay un techo de un 30-35% que quiere continuismo y hay un porcentaje del 60-65% que se dispersa entre las distintas fuerzas políticas sea Lazo sea el Cintia Viteri o sea Paco Moncay o sea Dalo Bucarán que quieren un cambio y creo que esa votación o esa población que ha buscado está pensando en un cambio que es ese 65% 60% va a haber como una alternativa al señor Guillermo Lazo y creo que también incluso las declaraciones del mismo Guillermo Lazo de abrir los brazos de abrir un poco la posibilidad de que puedan participar todas las fuerzas políticas me parece eso realmente positivo incluso hasta las mismas seguidoras de Alianza País aunque puede ser eso realmente contradictorio pero me parece positivo porque lo que necesita el país más allá digamos de un cambio de gobierno y de un cambio de gobierno a un gobierno realmente de las manos limpias de dejar atrás uno de los ciclos más corruptos de la historia del país creo que ahora es importante también a más de reformar de replantear un poco el ejercicio del poder y de reinstitucionalizar el país y reforzar la democracia respetar las libertades creo que es importante en ese sentido de que se hable de unidad de de nuevo un poco unir al país que ha estado dividido en estos últimos 10 años y que a partir de esta división ha servido para que un grupo o un partido político gobierne y gobierne a su gusto a su antojo y creo que en estos días estamos justamente para tomar decisiones claves lo que pase hoy le digo Gonzalo nuevamente lo que pase hoy o no sé si esto van a dilatarlo para después de las vacaciones de carnaval lo que pase hoy se necesita un pronunciamiento urgente del presidente del consejo nacional electoral donde ratifique lo que dijo ayer que va a haber una segunda vuelta porque si no le digo Gonzalo el país incendia la gente en Quito al menos se siente totalmente indignada se siente totalmente engañada y usted sabe como en otras ocasiones como cuando cayó Bucarón cuando cayó como cuando cayó Lucio Gutiérrez esto comienza poco 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 y después es imparable el actor quitenio es complejo y es definidor de situaciones Gonzalo ahora bien perdóneme el problema es que tengo ahí dos invitados Enrique Herrería y ojalá León Roldós ¿por qué? porque Enrique nos va a dar cuenta ¿por qué la polarización que hemos advertido en la ciudad de Guayaquil desde hace algunos meses si no años a propósito de la candidatura o el aparecimiento de la figura como candidato a la presidencia del señor Guillermo Lazo el señor alcalde Jaime Nebot no se alineó completamente a esta posibilidad y por eso es que tuvo su propia candidatura con todo derecho de ser el partido mayoritario de la ciudad de Guayaquil que siempre lo fue el social cristianismo y que siempre libró batallas con movimientos populistas de turno encarnados en algunas figuras políticas que tiene el puerto de esto mejor descripción tendrá Enrique Herrera señor doctor bienvenido lo que pasa es que la averiguación fundamental es ¿por qué ha perdido un liderazgo muy nítido que tenía y ostentaba el señor alcalde y con ese liderazgo contundente el pueblo de Guayaquil siempre ha caminado consolidado en la unidad en el resto de consideraciones que han hecho los invitados al estudio de la cadena democracia nosotros fuimos uno de los medios que más pulsamos exigimos batallamos por la cohesión por la unidad y fuimos enemigos y adversarios de la dispersión aquí están las consecuencias no le busquen otra no le busquen otra otra realidad al asunto las ambiciones o aspiraciones como quiera usted definirlas estimado amigo oyente de la gente que participó masivamente en la campaña exageradamente como cuadros únicos indispensables en la coyuntura no permitieron que haya una cohesión de partidos políticos que hubiesen enfrentado a un enemigo común que venía ya siendo el partido de gobierno con otra mentalidad con otras actitudes y aptitudes y con otras mecánicas de percepción con el con lo que ustedes analizaban hace algún momento entonces yo le quiero pedir al doctor enrique herrería ayer lo vimos por ejemplo a león rol 2 muy cerca al señor alcalde inclusive sugiriendo lo más importante hagamos una marcha no esencialmente política sino ideológica que es distinto no una marcha partidista sino ideológica institucional hay que pelear este momento entre todos por la institucionalidad democrática dijo león rol 2 y es la grabación que yo estaba solicitando en el discurso que debíamos tener aquí en el archivo pero león rol 2 ya estará con nosotros en breves instantes así que le dejo con mi audiencia doctor enrique herrería bonet buenos días gonzalo y un saludo a todos los que están en el panel con usted hay que hacer una pequeña reflexión respecto a que los últimos años y meses anteriores al momento que estamos viviendo sería privilegiado en el país por parte de importantes líderes y actores políticos vanidades y cuidar espacios de poder en el propósito de seguir conservando el comportamiento que ha tenido la política ecuatoriana en los últimos tiempos pero lo que se ha desencadenado en las últimas semanas respecto a los casos de corrupción evidente de altísimos funcionarios del estado para no decir de todos los altos funcionarios del estado ecuatoriano el rompimiento a todo principio de institucionalidad democrática la intención de fraude evidente que ha existido en los últimos días creo que está cambiando cualitativamente la política ecuatoriana y aprovechando ese cambio cualitativo creo que es menester ya que se están produciendo las rectificaciones políticas necesarias no ahondar en las diferencias que nos han mantenido separados del sentir popular a los políticos ecuatorianos sino buscar las coincidencias para cambiar la forma de hacer política en el Ecuador mire usted por ejemplo usted lo va a entrevistar Gonzalo a León Roldós y León Roldós ahora lo escuchaba en una entrevista de televisión que decía una cosa importantísima que el día de ayer había recibido la llamada de un dirigente político de izquierda que le decía que él iba a luchar por la democracia a votar por Lazo porque a pesar de las diferencias ideológicas que lo separaban de Lazo él creía que Lazo era el candidato para la democracia y que al día siguiente del triunfo de Lazo posiblemente iba a estar en contra de Lazo porque tenían insalvables diferencias ideológicas eso es lo que nos debe hacer que los ecuatorianos meditemos tenemos que conseguir un régimen presidencial un gobierno que respete libertades que nos permita expresar con absoluta libertad nuestro pensamiento que garantice pulcritud en el manejo de la cosa pública que se sanciona a los corruptos para que no siga existiendo impunidad y en ese pensamiento el ejemplo que nos está dando el pueblo de quito a todos los ecuatorianos está movilizando la conciencia nacional en Guayaquil tenemos que reconocer los guayaquileños que estábamos rezagados en cuanto a las propuestas fue la inspiración de los quiteños lo que está haciendo que los guayaquileños que los mantenses con los portobejenses que en Machala en Cuenca en todas las ciudades del país salgamos a protestar para derrotar una dictadura que sin ambajes pretende perpetuarse fraudulentamente en el tiempo para garantizar precisamente que no haya sanción para 10 años de corrupción imagínese usted la crisis Gonzalo que va a tener el país si llegara a consagrarse fraudulentamente un triunfo electoral de estos señores que pretenden llegar al poder significaría que después de pocos meses tenemos una crisis mayor porque con toda seguridad cuando salga del sistema de justicia norteamericano el listado de todos los sobornados durante 10 años por la compañía corrupta Odebrecht con toda seguridad encontraremos ahí no solamente altísimos miembros del gobierno sino de todo el estado ecuatoriano hemos llegado a un estado de podredumbre que hace que todos los ecuatorianos nos movilicemos para transitar de nuevo a la democracia para reinstitucionalizar el país para mandar a su casa a todos esos funcionarios públicos de los organismos de control que sin ningún pudor pretenden también que peregrinarse en los cargos no solamente para conectar los actos de corrupción de todos sus compinches durante estos 10 años sino también para protegerse ellos porque ellos también son responsables y se han enriquecido y se han enriquecido ilícitamente en el país por lo tanto no creo que debemos en este momento señalar o particularizar errores que han cometido los políticos que de hecho lo han cometido la división de las tendencias de resistencia a la dictadura fue un error mayúsculo pero ya en este momento yo veo que se están produciendo las indispensables rectificaciones en el caso del abogado Jaime Nebot creo que ayer la demostración pública de acercamiento a esta corriente popular de repudio de la dictadura de alguna manera a él hace que volvamos a confiar en lo que ha significado el cambio formal para la ciudad de Guayaquil la recuperación formal de Guayaquil del desarrollo económico urbanístico que ha tenido la ciudad por lo tanto en este momento no creo que es necesario ahondar en las diferencias porque ya se están produciendo las necesarias rectificaciones y creo que dentro de pocas semanas el Ecuador va a recuperar el rumbo hacia la democracia que lo hemos perdido en estos 10 años y repito particularmente gracias a la ciudad de Guayaquil a los quiteños que han dado un ejemplo de que debemos vivir en democracia y sancionar la corrupción excelente de excelencia más bien dicho su intervención democrática plural tan importante tan significativa doctor herrería ahora estamos a la a la expectativa de las luces que enciendan expresidentes del país uno de ellos que está en la cadena ecuavisa ya mismo tendremos el meollo de su de sus luces ojalá sean luces para establecer una cohesión macro gigantesca en favor de la institucionalidad democrática y de nuestro país y su futuro y que bueno que el país esté recogiendo el ejemplo de las amas de casa quiteñas de la juventud de ambos sexos de la capital de la república de que todos los ex candidatos y candidatos triunfantes muy pocos lamentablemente por la ceguera de algunos sectores sociales ¿no? por la maniosería o habilidad de carácter persuasiva y los mecanismos que han utilizado los actores y las estratagemas oficialistas que queda para el recuerdo y para la reflexión en segunda vuelta de todos los actores de la capital de la república pero este instante es la unidad la unidad tan reclamada desde hace muchos meses yo diría incluso muchos años si esta cohesión se daba a los dos tres años de iniciado el gobierno bastante abusivo por decirlo menos de alianza país porque esas eran sus características siempre lo han sido usted ha dicho don león roldoz aguilera ex vicepresidente constitucional que alianza país formalmente ha impugnado los escrutinios en base de lo actuado en el consejo electoral anunciando que llegarán al tribunal contencioso electoral porque quieren que se cuenten voto a voto porque las actas supuestamente no reflejan la votación real quien ha controlado los votos son los ratones cuidando el queso por favor hoy tenemos que movilizarnos a dicho usted y decirle al mundo decirle al gobierno decir a los organismos internacionales y a la prensa internacional a la iglesia a las fuerzas armadas que esta es la hora para defender a la democracia lucida intervención que quiero que tenga la bondad de emitir algún agregado fundamental o despertar el ánimo democrático de la gente que es el empeño sustancial que debemos perseguir abogado león roldoz le escuchan mis oyentes gracias a usted mis amigos que nos escuchan en radio democracia en quito y en el ecuador inicio con el homenaje a los quiteños yo quiero decirle con profundo respeto a todos los ecuatorianos quito demuestra por qué el 10 de agosto de 1809 ahí la libertad no puede apagarse mientras hayan quiteños no podrá apagarse la libertad que en el ecuador nosotros nosotros los guayaquileños también salimos esa noche yo le quiero contar una anécdota estamos escuchando y mi señora me dice león son las 11 de la noche en quito salió de las calles vamos al consejo electoral y guayaquil se movilizó a la media hora pero el ejemplo lo puso quito por eso mi homenaje al pueblo de quito es el mismo pueblo del 10 de agosto de 1809 es el pueblo de la libertad es el pueblo que no puede admitir de sus juzgados y todo esto lo menciono porque creo que la movilización tiene que fortalecerse mire hay quienes ayer ya proclamaban y cantaban tenemos segunda vuelta con este gobierno nada está firme porque este es un gobierno de titel y titiriteros anoche a las 7 y algo más de la noche ya alianza país impugnó los escrutinios porque dice que las actas no coinciden con los votos reales y pide que se cuente los votos reales por eso la frase que usted está repitiendo yo dije hoy día los ratones han cuidado los quesos y habrán cambiado los quesos por favor en este país han pasado cosas inauditas los últimos años y yo creo que es fundamental que todos despertemos con fuerza con potencia se están cambiando los resultados para asambleístas no puede ser porque atrás de todo esto está a lo que yo me refiero en mi columna de hoy día en el diario del comercio está la criptocracia si apenas apenas se han abierto unas cloacas y la pestilencia es insoportable el rato que en este país haya capacidad de una real fiscalización esto va a explotar y eso es lo que están aguantando ¿por qué no quieren segunda vuelta? porque saben que ese riesgo existe ¿por qué hoy día el vicepresidente Glass no sale a demostrar la transparencia de sus actos? no, aquí no aquí todo ha sido cubrirse ha sido amenazar con juicio ¿qué pasó? pues los funcionarios públicos tienen que demostrar la transparencia de los actos ya el candidato Moreno dice Glass no va a meter la mano en el poder estamos hablando ¿de qué estamos hablando? yo creo que es fundamental esto de que vayamos a transpalizar el Ecuador a mí se me ha dicho es que la ideología es que es centro-derecha o esta no es la hora de corrientes ideológicas yo quiero rendirle homenaje a personas como Lula que estuvieron en las calles en Quito esta es la hora de discrepar aún pero en democracia ayer me decía un maestro que fue del MPD que fue dirigente del MPD que estuvo activamente en este gobierno me decía nos hicieron los rincotos nos llevaron el Fondo Santilla los maestros ya basta ya basta ya basta en democracia puede discreparse pero en democracia no frente al autoritarismo de la imposición yo quiero felicitarle que pena que no tenga el testimonio que reflejó la intervención del señor alcalde cuando discutían ustedes de un macro movimiento de una manifestación gigante del pensamiento guayaquileño en las calles de la urbe lo más pronto posible incluso usted corrigió contenidos y denominaciones de esa marcha de una manera tan exitosa que todo el mundo incluido el señor alcalde estuvo de acuerdo entonces este gesto nos ha cohesionado en la idea de que guayaquil también ejercite aunque muy tarde me parece muy tarde después de la vacación de el alcalde puso de manifiesto compañero Marlon Puertas de que no de que él requería de mucho tiempo para consolidar la marcha de 30.000 ecuatorianos en las calles de la urbe guayaquileña bueno Gonzalo dijo 300.000 en realidad lo que le escuché ayer a Nebos puede decir que si saca 30.000 el gobierno lo va a subestimar la protesta guayaquileña porque obviamente se ha acostumbrado a sacar 300.000 personas entonces no puede ser menos que eso en esta ocasión para que tenga el efecto y el éxito que se está buscando que es justamente manifestar expresar el sentimiento de la ciudad en un tema tan delicado como es la supervivencia de la democracia nada más en cuanto a la denominación de la marcha León Roldós que le está escuchando doctor Montúfar dijo vamos a denominarle por la democracia por la institucionalidad democrática es la marcha eso nos va a cohesionar a todo el mundo en todos los lugares patrios si Gonzalo y un saludo a León Roldós que nos escucha y agradeciéndole siempre por esas luces por esas palabras de parte de alguien que es sin duda uno de los referentes mayores de la ética y de la política ecuatoriana como es León Roldós creo que Gonzalo lo que en este momento millones de ecuatorianos sentimos es dos cosas me parece a mí la primera yo creo que es una voluntad férrea de unidad por la democracia yo creo que esa unidad tiene que darse esa unidad tiene que concretarse en el momento tan difícil que iba el Ecuador en esta coyuntura hacia la segunda vuelta y después de la segunda vuelta yo creo que esa unidad tiene que ser una unidad electoral y una unidad que se proyecte hacia una reconstrucción y una construcción nueva del Ecuador y segundo me parece a mí que es yo creo que un sentimiento de movilización creo que ya en este momento ya no hace no es suficiente el que sencillamente yo tenga una opinión y me la guarde o que escriba un tweet o que o que mande un mensaje en redes sociales lo que el pueblo de Quito y el pueblo del Ecuador en este momento está sintiendo es una voluntad también de movilización entonces una voluntad de unidad y una voluntad de movilización movilización en el sentido de que en este momento la definición de si este cambio se va a dar por una vía democrática depende de la movilización y de la unidad de los ecuatorianos depende de que en este momento pongamos todos arrimemos todos el hombro y nos pongamos todos a la obra todos a la obra no es un momento únicamente de expresar opiniones es el momento de movilizarse y de unirse y creo que eso es lo que en este momento exige el país exige el futuro el futuro del Ecuador el Ecuador está ante una disyuntiva o lo hacemos por la vía democrática el próximo 2 de abril que es la segunda vuelta yo creo que es el camino o el Ecuador entre un en un sendero yo diría tenebroso de crisis que puede llevarnos a cualquier parte que puede llevarnos a cualquier resultado por eso es que me parece a mí unidad y movilización son los dos temas centrales de todos los demócratas del Ecuador en esta conventura cuando el presidente es sorprendido me refiero al presidente León del consejo nacional electoral es sorprendido con una pregunta lógica contundente impresionantemente oportuna y le dice la tendencia el periodista Miguel Molina de la redacción del diario La Hora felicitaciones Miguel felicitaciones usted fue muy oportuno y contundente ok rescata esa apreciación del señor presidente del consejo nacional electoral la que conocemos todos de que no hay posibilidades para nada de que vaya a haber una reconsideración a un itinerario y a una cronología que nos debe llegar a llevar nítidamente a la segunda vuelta ahí reacción el candidato Lenín Moreno y quiero pedirle una opinión sobre lo que él dice en un twitter puntualmente Lenín Moreno dice la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta el consejo nacional electoral no está para elucubrar con tendencias sino para declarar resultados finales le llamó a usted la atención esto que cuál es el objetivo estratégico propio del señor candidato Lenín Moreno si yo quisiera primero aclarar algo realmente Neboc ha planteado esta marcha pero quedó bien claro que eso no afectaba las movilizaciones que tienen que ser permanentes y el propio Neboc ayer a las 5 de la tarde fue al sitio del consejo electoral de Guaya hacerse presente y ahí ha estado Dalo Bucarán presente o sea en Guayaquil ha habido estas elecciones más allá de diferencia yo no tengo nada que hacer ideológicamente con el partido ser cristiano pero creo que hoy día estamos por encima de eso es que esa es esa es la manipulación del gobierno yo le enseñara cuántos insultos estoy recibiendo en este rato tanto por vía whatsapp como por correo de la gente del gobierno es que ellos tienen toda una maquinaria para insultar para ofender pero no importa yo decía hoy día de que cuando tenía 16 años el 3 de junio del año 1969 3 de junio del año 59 estuve al borde de la muerte y fui uno de los vicentinos que estuvo en la marcha del 2 y el 3 de junio y aquí estamos y aquí estamos con la misma fuerza hoy día me acerco a los 75 años tengo problemas cardíacos pero en patrottismo soy el mismo cualquier riesgo me lo juego y eso debemos hacer todos los ecuatorianos Gonzalo esta es la invitación que yo le hago a los ecuatorianos tenemos que jugarnos todo riesgo hoy día no es la hora para nada el miedo si caemos en el miedo nos pasa lo de Venezuela y eso nos debemos permitir tenga la bondad que compañero de ofrecerle a nombre del pueblo de Quito una gran felicitación a nuestro ex vicepresidente que le parece a usted que le parece a usted analista y que le parece a usted periodista señoras y señores estando con Marlon Puertas de Focus y estando con Sebastián Mantilla catedrático universitario de Flaxo y analista periodístico muy importante este aplauso y que seguramente en todas las casas que nos escuchan en todas las familias que nos escuchen debe haber sido masivo por lo que acaba de decir que va a pasar a ser parte importante de nuestro archivo magnetofónico estas expresiones de León Roldós Aguilera habría que agregar algo más caballeros bueno yo celebro las declaraciones de León Roldós yo creo que el país ahora como nunca tiene que unirse tiene que unificarse no solo Quito sino todo el país todas las provincias en torno no un tema ideológico no en torno a una ideología sino a un elemento común y fundamental como es defender la democracia y reinstitucionalizar el país eso es lo que está en juego en este momento y creo que hasta que no se pronuncie el presidente del Consejo Nacional Electoral y confirme el digamos de manera definitiva que hay segunda vuelta el país tiene que estar movilizado si no puede pasar y le digo puede ser que simplemente sean estos como avisos para un poco ganar algo de tiempo y la carta que ha enviado justamente el mismo señor Serrano el día de ayer al presidente del Consejo Nacional Electoral le da un poco lugar para que no sé se revisen un poco las la decisión que se pueda tomar y eso a mí me preocupa creo que el presidente del Consejo Nacional Electoral más allá de sus afinidades y compadrasgos con el presidente de la república y afinidades con Alianza País él de alguna manera tiene sobre sí una responsabilidad fundamental que es transparentar y garantizar el proceso electoral con sus decisiones y que si es que eso no se da el país entra en una dinámica de confrontación de conflictividad social que no me imagino hacia dónde puede llegar así es que en función de la paz de la institucionalidad y de la democracia y la transparencia y la decisión del voto de los ecuatorianos de este domingo creo que se tiene que analizar con profunda seriedad esto y creo que le invito al presidente del Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie lo más pronto posible y que de alguna manera ratifique una decisión que ya la mencionó ayer que fue una decisión que de alguna manera él la respondió de manera digamos automática porque todos los analistas todos los especialistas los mismos matemáticos dicen que cuando ya más o menos se consabida una cierta tendencia del voto cuando ya se han escrutado cierto número de actas los datos adicionales no modifican el resultado final y el resultado final es de que hay segunda vuelta electoral la aspiración abogado Roldós es desproporcionada inexacta y las matemáticas con todo respeto para Lenín Moreno no parecen ser los fuertes de conveniencia digamos en estos días la posibilidad de ganar en una sola vuelta en serio que él piensa que está intacta usted que le conoce un poquito más a Lenín señor abogado ellos saben que no el problema es que ellos tienen que defender a este gobierno por esto que yo llamo el riesgo de la creptocracia en el Ecuador son tales son tales los ilícitos cometidos son tales los asaltos a los fondos públicos que la única manera de defenderlo es con el poder y ese poder se llama hoy día una sola vuelta por eso son capaces de cualquier cosa se llenarían los tarros con tanto digamos cleptómano que ha pasado por la administración pública en estos últimos 10 años no son todos la democracia no es cleptómano cleptocracia es los que llegan a saquear los recursos públicos eso es cleptocracia y aquí en el Ecuador lamentablemente ha habido de hecho una impunidad generalizada mire yo no he visto que en ninguna de las causas se haya llamado a declarar a quienes firmaron los contratos por el estado yo no he visto que al vicepresidente que se lo ha mencionado se lo haya llamado a la fiscalía a dar su testimonio no eso no he visto porque hoy día aquí hay una impunidad generalizada en el Ecuador que Moreno diga ahora Glass no se va a meter en nada hay que hacer ratificar sus sospechas de los casos tenemos esa ese discurso emitido esa opinión emitida por el Lenin Moreno volvamos a escucharlo he manifestado en más de una ocasión señor periodista por favor no fingan que no me escucharan muy claramente he dicho que el que va a gobernar soy yo que el señor Rafael Correa ha hecho una extraordinaria presidencia durante estos seis años y me ha manifestado de que se va a vivir en Bélgica porque quiere descansar con su familia el señor Jorge Glass hará las tareas de acuerdo a lo que dice la constitución que le disponga el presidente de la república el que va a gobernar soy yo y lo he hecho una y mil veces por favor dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron Muchísimas gracias ¿Cuál es la última opinión de León Roldós? Un abrazo y gratitud a Radio Democracia y a los compañeros que están al panel que han intervenido y decirle sumemos sumemos coincidamos coincidamos en algo que es importante defender la democracia y la libertad habrá tiempo de zanjar increpances que pueden haber hoy día no hagamos inventarios de errores de ayer vamos a salvar la democracia y salvar la democracia en unidad y movilización Muchísimas gracias Gracias a ustedes Tal vez ustedes una última opinión Sí Gonzalo estar pendientes la verdad es que desde anoche el gobierno está dando un giro un giro dramático y sorpresivo sorpresivo por un lado pero sabíamos que son en realidad capaces de cualquier cosa y ahora y es la que lo cleptómano el componente que les hace actuar de esa manera tan ciega e irrespetuosa ellos quieren continuar en el poder como dé lugar eso está clarísimo no pueden darse el lujo de perder porque saben lo que se le viene encima es verdad hay tanta impunidad tanto oculto que si viene un nuevo gobierno y va a destapar eso van a quedar muy mal parados entonces eso de la carta la queja ya presentada la denuncia presentada por José Serrano impugnando prácticamente los escrutinios abre un nuevo escenario un nuevo escenario ahora ellos son las víctimas de fraude y lo comenzó diciendo Correa en la tarde lo continuó luego Lenín Moreno y finalmente lo concreta José Serrano en la noche con la denuncia ya formal prácticamente presentada ante el propio Juan Pablo Pozo así que la verdad es que lo dijo Sebastián también no hay que cantar victoria todavía Sebastián bueno como le decía Gonzalo yo espero que de alguna manera el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral no que tome digamos con profunda seriedad la decisión tiene sobre sus espaldas una decisión fundamental y esa es de garantizar este proceso electoral en función le digo Gonzalo de la paz del país en Quito y en muchas provincias del país la gente está indignada por la demora en el anuncio de los resultados finales y también porque en estos días se genera una serie de expectativas de dudas porque se ha visto ya muchos de los candidatos de la oposición han denunciado presuntamente casos de fraude ayer el mismo expresidente Novoa mencionaba de manera fuerte contundente directa a través de la cadena ecuavisa de que ha habido fraude electoral creo que mientras más pasan las horas esa duda crece más entonces en función un poco de la tranquilidad de la paz que se merece el país y también en función de esa votación que se manifestó el día domingo de ese voto popular de esa expresión popular creo que se tiene que tomar una decisión lo más pronto posible y le digo de acuerdo ya las mismas proyecciones al conteo rápido de participación ciudadana hay segunda vuelta cualquier cosa que no sea un poco en esa dirección realmente genera mucha duda y creo que ojalá que hoy día ya hay un pronunciamiento en ese sentido doctor enrique herrería muchísimas gracias lo que sí nos deja claro el movimiento alianza países que en estos temas hay un espíritu de cuerpo potente gigante hoy por ti mañana por mí no sé cómo esta consigna ellos le adopten y le hagan suya y general eh Gonzalo si eh me permite unas palabras finales si desde luego le estaba sugiriendo que tenga la bondad de hacerlo creo que es el usted ha marcado hoy día una diferencia de lo que es el verdadero ecuador de este de estos últimos diez años me voy a referir a un invitado que usted tuvo que es León Roldós lo conozco a León Roldós de toda la vida fue mi maestro universitario ha transitado por la política por décadas desde que era muy joven con decencia si va a ver cómo vive León Roldós vive con la sobriedad de los hombres honorables así es que ha tenido las más altas magistraturas de este país usted se refirió también hoy día lamentablemente creo que no ha podido llegar a tiempo la entrevista al doctor Osvaldo Hurtado otro ciudadano como Roldós de excepción ha hecho política toda su vida y fue presidente del Ecuador y vive también con sobriedad para no decir con pobreza esos son los ejemplos que debemos imitar los ecuatorianos mientras que durante estos diez años del correato hemos visto personas de una muy modesta economía que se han transformado en multimillonarios que han cambiado sus costumbres que no podían viajar ni siquiera a los lugares de turismo en el Ecuador y ahora viajan en primera clase a los sitios más exóticos del mundo que tienen propiedades y que lo vamos a demostrar una vez que acabe el correato no solamente en la Florida sino también en Europa que tienen cuentas multimillonarias en paraísos fiscales por lo tanto es una burla una tomadura de pelo cuando se nos quiere hablar de paraísos fiscales como ejemplo de pulcritud en el ejercicio de la función pública lo que deben hacer los funcionarios públicos es no meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos no es haberse transformado de casi indigentes a multimillonarios por lo tanto hace usted muy bien en resaltar y aplaudir a gente de la categoría moral del León Roel 2 de Osvaldo Hurtado y de muchos otros ecuatorianos que se han enfrentado con todos los riesgos que significa el correato y que nos han estado conduciendo al igual que miles de quiteñas y de quiteños de la prensa independiente del Ecuador en la cual usted ha jugado un rol estelar Gonzalo para lograr sobrevivir a los ataques de la dictadura y sacarlos de la misma eso también debe ser motivo de aplauso la prensa independiente entre las cuales uno de los líderes que se ha destacado por su verticalidad y propiedad ha sido usted Gonzalo un saludo y muchas gracias por esta invitación nosotros continuamos en los micrófonos libres de la cadena democracia muchas gracias viene el presidente el expresidente de la república con la participación fundamental realizada esta mañana en la cadena ecuavisa el doctor Osvaldo Hurtado dijo entre otras cosas muchas gracias a ustedes muchas gracias vamos a continuar nosotros con una jornada que es prometedora para cohesionar a la colectividad ecuatoriana muchas gracias compañero Marlon Puertas muchas gracias doctor Sebastián Mantilla infinitas gracias a Montúfar al doctor César Montúfar al doctor Enrique Herrería gran ciudadano guayaquileño le tenemos mucha estima y sus palabras sus orientaciones y luces son de una nitidez que siempre hemos admirado ahora vamos a a la ciudad de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil estaremos dialogando con la abogada Caterine Acosta presidente presidenta o presidente de la federación de cámaras de industriales de la costa de lo que tenemos entendido ella fue elegida recientemente como presidenta de la cámara de industrias de la ciudad de Guayaquil hoy copa la región su liderazgo vamos también a contar con la presencia del ex candidato a la presidencia de la república de lucida intervención don patricio suquilanda señor doctor ex canciller de la república muchas gracias por estar con nosotros y juan carlos solines también entiendo que el doctor carlos aguinaga va a tener la bondad de acompañarnos ayer hablamos en horas de la noche con él y recibimos su aprobación a asistir a esta clarinada de libertad que requiere quito y el ecuador aquí está el doctor osvaldo hurtado en lo que mencionó en la cadena de televisión ecuavisa él con sus candidatos festejó el triunfo basándose en una encuesta una encuesta realizada por un colaborador estrecho por 10 años del régimen bueno como un presidente como candidatos que aspiran a gobernar el ecuador no esperan el pronunciamiento de su consejo nacional electoral porque ese es un órgano dependiente de la presidencia de la república porque en el ecuador ellos han estado más allá de las leyes y más allá de la constitución y cuando de pronto el consejo electoral descubre descubre que el gobierno va a perder las elecciones se le ocurre decir que hay algún problema técnico que hay incompatibilidades que hay actas que tienen que ser revisadas cuando horas antes había desechado la realización del conteo rápido diciendo que el consejo electoral había manejado tan bien el proceso electoral que ya tenía toda la información y en el transcurso de la noche avisaría quien había ganado las elecciones y nos dicen que después de tres días pero felizmente y eso ha sido admirable la conducta de los jóvenes quiteños a través de las redes sociales esa misma noche fueron a acercar al consejo electoral y es la protesta de los jóvenes quiteños también algunos viejos contemporáneos míos es la protesta de ellos los que ha obligado al consejo electoral a deslindarse del gobierno y hacer cumplir la ley y proclamar aunque todavía no lo hace pero lo hará que va a haber segunda vuelta inicio de espacio promocional y publicitario sabías que detrás de una mala visión no siempre la solución que le hagan que le hagan de una mala visión y para que la o no siempre